Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Peter y comenta aquí abajo cuál es tu película favorita de Disney. Recuerda que todos los comentarios destacados aparecen al final del video. Yo sé que ya estamos a 4 de marzo y que ya ha habido algunos estrenos en Disney+. Sin embargo, el día de hoy te voy a contar la lista completa de todo lo que se viene este mes porque va a ser una locura y estoy seguro que no sabías todo esto que viene en los próximos días y va a estar muy cool. La verdad es que Disney lo está haciendo bastante bien este año. Cada mes ha traído buenos estrenos y marzo no ha sido la excepción. Por eso vamos a comenzar el video diciendo todas las series originales de Disney+, que llegan este mes a la plataforma. Para empezar, a partir del 1 de marzo y cada miércoles habrá un nuevo episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, pues los viajes del mandaloriano continúan en la galaxia de Star Wars. Sin teyarín, un viejo cazarrecompensa solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con antiguos amigos y hará nuevos enemigos mientras emprende su viaje acompañado de Grogu o mejor dicho, Baby Yoda. Ya está en Disney+, el primer episodio y podemos ver uno nuevo cada miércoles. Asimismo, este 15 de marzo llegan nuevos episodios de la nueva serie animada de Marvel, Moon Girl y Devil el Dinosaurio. En donde veremos a una chica super genio de 13 años, Lunela Lafayette, y a su dinosaurio de 10 toneladas llamado Devil. Pues una vez que Lunela trajo al dinosaurio por error a la ciudad de Nueva York, ahora el dúo deberá trabajar en conjunto para proteger del peligro al Lower East Side. Asimismo, este mismo día, el 15 de marzo, llega la segunda temporada de Abriendo el Juego con Robin Roberts. Pues Robin Roberts regresa con otra temporada de conversaciones íntimas con un nuevo grupo de mujeres icónicas de Hollywood. Cada episodio nos llevará a conversaciones conmovedoras e inspiradoras sobre temas de la vida real. Pues las mujeres invitadas relatarán las luchas que se han enfrentado a través de la fama. A partir del 15 de marzo llegan todos los nuevos episodios de la segunda temporada. Y también de Marvel, el 29 de marzo, llega la nueva serie Voces en Ascenso, la música de Wakanda por Siempre. En donde Ludwig Garansson y Ryan Coogler nos cuentan cómo fue la travesía para crear toda la música de la película secuela de Black Panther. Todos sus episodios estarán disponibles a partir del 29 de marzo. Este mismo día, el 29 de marzo, llega la nueva serie de Disney Plus Latinoamérica. En enero tuvimos Gina J, en febrero tuvimos el Club de los Graves y Milán al Multiverso y este mes de marzo, el día 29, llega Viaje al Centro de la Tierra. En donde veremos a Diego, que es enviado por sus padres al campamento de Pompillo Calderón. Ahí, junto con sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela y siguiendo sus huellas, llega un misterioso portal hacia otra dimensión. Cuando Diego descubre un poderoso secreto familiar, comprende que debe proteger la dimensión que ha hallado, pero la misión no es tan simple, pues Pompillo y sus decuas Claudio harán todo lo posible para destruir este mundo fantástico que han logrado encontrar. Ya vimos a Puerto Rico, Colombia y Brasil y en marzo veremos a México con su serie Viaje al Centro de la Tierra con todos sus episodios disponibles a partir del 29 de marzo. Y para cerrar el mes, el 31 de marzo llega la segunda temporada completa de Dougie Camialdoja. Esta temporada comienza cuando Walter, el primer amor de la Gela, regresa de su gira mundial de surf y la Gela se da cuenta que no es el mismo novio del que ella se despidió unos meses atrás. Pero ella tampoco es la misma chica y eso se vuelve evidente cuando la Gela conoce a un chico en una moto todoterreno llamado Nico y se enfrenta a una decisión de luchar por lo que sabe que es verdadero o darle una nueva oportunidad al amor. Con Peyton Elizabeth Lee e integrándose al elenco Milo Mannheim de Zombies, la temporada completa llega a partir del 31 de marzo. Asimismo, cada miércoles tendremos nuevos episodios de series como Star Wars The Bad Batch con su final de temporada el 29 de marzo. Y pasando ahora a las películas especiales y documentales que llegan este mes de marzo, también viene bastante interesante. Comenzamos con la película Puedes Hacerlo, Chang, que se estrena el 10 de marzo. Esta película gira en torno a la apuesta que hace Chang a la estrella de básquetbol escolar, pues Chang asegura que puede hacer una volcada de básquetbol para la celebración de la fiesta de graduación de su escuela. La apuesta lleva al chico de unos 72 metros de altura a aprender los saltos que necesita para hacer una volcada e impresionar a la chica de sus sueños y finalmente ganarse la atención y el respeto de sus compañeros de escuela. Pero antes de poder lograrlo, deberá reexaminar todo lo que sabía sobre sí mismo, sus amigos y su familia. Esta película llegará a partir del 10 de marzo a la plataforma. Y este mismo día, Disney Plus trae de regreso las Doctor Sessions de Miley Cyrus, ahora con su álbum Endless Summer Vacation. Pues por primera vez, Miley Cyrus interpretará las canciones de su nuevo álbum, incluido el nuevo éxito Flowers. Veremos además siete canciones nuevas, uno de sus éxitos clásicos y una interpretación especial con Rufus Wainwright. Estos momentos musicales se entrelazarán con entrevistas exclusivas en la famosa Casa de Los Ángeles en la que vivió Frank Sinatra, y en donde Miley Cyrus grabó el videoclip increíble de Flowers. Este especial llegará a Disney Plus el mismo día que estrena su disco el 10 de marzo. Asimismo, el 17 de marzo tendremos más música con Bono y The Edge a Letter of Homecoming con Dave Letterman, en donde Morgan Neville registra su primera visita con Dave Letterman a Dublín para pasar tiempo con Bono y The Edge en su ciudad. Visitar Dublín y unirse a los dos músicos de U2 en un concierto totalmente diferente a lo que hicieron hasta este momento. Si eres fanático de la banda U2, no te puedes perder este especial. Y ya para finalizar el mes de marzo, el día 31, tendremos la película Prompt Pack, protagonizada por Peyton Elizabeth Lee y Milo Mannheim, que ese mismo día estrenan la segunda temporada de Doogie Can Me Aloha. En esta película veremos a Mandy Young, una estudiante de último año de secundaria, y a su mejor amigo Ben, que están rodeados de promposals exageradas, pues se acerca el baile de graduación en su escuela. Sin embargo, Mandy mantiene sus ojos en un objetivo diferente, asistir a Harvard. Pero cuando descubre que la han puesto en lista de espera, ella está decidida a hacer todo lo posible para que la acepten. Incluso si eso significa pedirle ayuda a la persona que más aborrece. El popular atleta Graham Lansing, cuyo padre es un poderoso senador y ex alumno de Harvard. Una vez que Mandy se convierte en la tutora de Graham, se da cuenta que hay más en él de lo que pensaba, y tal vez más en la vida que solo Harvard. Esta película es uno de los estrenos que más se esperaba en el año y ya se estrena el 31 de marzo. Asimismo también se estrenan nuevas series que ya habíamos visto en otro lado y ahora llegan a la plataforma. El 1 de marzo llega la temporada completa de Solo contra el Mundo, Río Mekong. El 8 de marzo se estrena Pop Goes the Bed with Dr. Hoya. El 15 de marzo se estrena Hacia lo Desconocido. Y el 29 de marzo se estrena Mickey Mouse Funhouse, segunda temporada. Asimismo también tenemos nuevas películas especiales en esta plataforma. El 3 de marzo se estrenó Avengers, los archivos secretos Black Widow y Punisher. Y Doc McStuffins, The Doc is 10. El 10 de marzo se estrena El Hombre Araña 3. Y el 24 de marzo se estrena El Arca de las Jirafas. ¿Les dije o no les dije que este iba a ser un increíble mes? Va a estar demasiado cool y obvio vamos a estar dialogando los estrenos en mis redes sociales. Así que cuéntame, ¿cuál es el estreno que más esperas de comentar aquí en la sección de los comentarios? No te olvides de un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad de tus series y películas favoritas. En pantalla están apareciendo los comentarios destacados del último video, así como también una recomendación que tienes que ir a ver porque está muy cool. Y un botoncito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Gente de YouTube, yo soy Peter y a ti te veo en el próximo video. Chao.